En el mango Donde no había carreteras Bajaba por la vereda Para encontrarme contigo En el mango Donde grabé tu nombre Donde me hiciste sombre Cosa que nunca olvidó Pero allí fue Donde pasamos juntos Las horas más felices De nuestra niña Y ahora somos muy felices Recordando aquel pasado Reviviendo aquel ayer Ya no hiciste carretera Ya no está el cañaveral Se ha cubierto la vereda Donde practicamos la marcha mundial Ya no se oye el carretero Con su armonioso cantar Ya no está el caballo viejo Que con su hermosura salía a galopar De bandida talladura Hay una sorpresa que te alegrará Está el mango Donde comenzó nuestro amor Música Está el mango Donde comenzó nuestro amor Sale el sol Hoy es mi día En el mango Me espera la novia mía Está el mango Donde comenzó nuestro amor Allí nos hicimos novios Allí nos hicimos amantes Tú y yo Está el mango Donde comenzó nuestro amor El mango Mudo de mi mamita De nuestras citas de amor Está el mango Donde comenzó nuestro amor Música Música Está el mango Está el mango Donde comenzó nuestro amor Me acuerdo que el carretero cantaba así Mango, mango, mango Está el mango Donde comenzó nuestro amor Se ha cubierto la vereda Ya no se ve el caballo viejo Galopar Este mango Donde comenzó nuestro amor Recuerdo lindo Recuerdo No daría Que aún me queda Música 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 Música